Representantes de Guarayos acaban de anunciar un bloqueo de carreteras a partir de la medianoche exigiendo el pago de regalías de parte de la gobernación. Ya tenemos la respuesta de parte del señor Vladimir Frontanilla, que es director de coordinación provincial de la gobernación que nos acompaña acá en Estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Por qué no se le está pagando a Guarayos ese dinero? Gracias, Gabriela. A ver, es importante ver en el tema de Guarayos lo que ha venido sucediendo. En el tema del desayuno escolar, el año 2014 la exalcaldesa no depositó la contraparte para que este proyecto se haga, adeuda 386 mil bolivianos a la gobernación. Y las nuevas autoridades no se han molestado en cumplir, en pagar esa deuda para que podamos entrar al desayuno escolar de la siguiente gestión. Por eso nos vemos trabados nosotros de poder dar desayuno y almuerzo escolar. Pero con la aclaración fundamental, el desayuno y almuerzo escolar es competencia de los gobiernos municipales, no de la gobernación. ¿No tiene la obligación de dar esa contraparte como gobernación? No tenemos la obligación. Lo que hacemos nosotros es una política pública de apoyo a aquellos municipios que lo requieren, que son pequeños, que necesitan, que es voluntad de nuestro gobernador, pero no es su obligación. ¿Un compromiso en su momento? Hubo en su momento ese convenio y ellos lo incumplieron, adeudando en este momento del 2014 386 mil bolivianos. No podemos dar nuevo desayuno escolar mientras no honremos esa obligación en el tema del desayuno y almuerzo escolar. Eso se le ha explicado al gobierno municipal y obviamente tienen que saberlo nuestros amigos de la Junta Vecinal del Comité Cívico lo que está sucediendo en este tema. Es competencia municipal el desayuno y almuerzo escolar y adeudan dinero de la gestión 2014. ¿Cuánto dinero pone la gobernación para esto? Nosotros ponemos en ese orden, no es verdad, es dependiendo de la cantidad de días. Nosotros la relación es 80-20 en esa gestión que se debía a 386 mil. Entonces nosotros el 80% de los recursos daban y ellos daban apenas el 20% en el orden, mire usted, de 386 mil bolivianos. Bien, y en cuanto a este otro monto de dinero, las regalías, ¿qué es lo que está pasando? Las regalías, hasta la gestión 2015 hemos venido ahorrándolas con ellos con convenio. ¿Qué sucedió en el último convenio que hemos suscrito con ellos? Nos pidieron recursos para financiar un proyecto de agua potable. Desembolsamos en el orden de 2.700.000 bolivianos y quedó un saldo de 1.300.000 aproximadamente para que ellos, nosotros, se les dábamos por avance de obra. ¿Qué hizo la ex autoridad municipal? Cambió el proyecto que estaba en el lugar A, lo cambió el lugar B, sin hacer cambio de licencia ambiental, sin saber si esos predios eran de ellos o no. Y ahí apareció hasta la iglesia diciendo que esos predios eran de la iglesia. O sea, discrecionalmente, incumplieron un convenio cambiando de lugar. Lo cual imposibilitó que el gobierno departamental pueda dar ese segundo desembolso, ese último desembolso. ¿Y qué hizo el gobierno municipal? En vez de cumplir estos requisitos, lo puso con dinero de su cuenta. La denuncia es que desde el 2012 no reciben esas regalías. Lo que pasa es que ellos, como cívicos y como autoridades, no conocen en qué se ha invertido, a qué proyecto ha ido. Yo les estoy indicando que nosotros estamos hasta el 2015 y podemos demostrarlo con documentos que hemos desembolsado. Y que solamente hay pendiente 1.300.000 bolivianos de honrar que también no podemos desembolsar porque ellos han incumplido un convenio cambiando de un lugar a otro lugar el proyecto de agua. ¿Cómo dice la ley que se deben manejar estos recursos? Ustedes, al recibir ese porcentaje de parte del gobierno, ¿no deben transferirlo directamente a los municipios para que ellos lo manejen discrecionalmente? No es así. Las regalías son el principal ingreso de la gobernación para hacer obras departamentales o de competencia, en este caso provincial, pero no municipal. Lo que ha hecho el gobernador el año 2006, 2007, lanzó una política pública del 50-40-10 en la cual dispone que un porcentaje de las regalías podrá suscribir convenios con los municipios para ayudarlos en obras que son municipales. Se hace un convenio, no es la regla, es la excepción en este caso. Y esa política pública ha permitido que hasta hoy en día tengamos más de 1.100 obras en los municipios. ¿Qué obras se han hecho en Guarayos? Porque ellos aseguran que lo que se ha hecho es de competencia departamental, pero que se están utilizando dineros que deberían ser municipales. Mire, proyectos municipales se han hecho, de competencia municipal, se han hecho varias obras. ¿Cuáles? Hemos financiado, por ejemplo, nosotros la Casa de Ascensión, la Casa de Cultura, hemos hecho obras que hacen al desarrollo de ese municipio, como citarle también, hemos financiado obras de competencia, por ejemplo, de mejoramiento urbano. Hemos hecho en el tema también de diferentes obras que en este momento, digamos, son varias para poder detallarlas, pero nosotros con ellos tenemos el listado. Le hemos hecho una invitación para poder participar. Es más, a las personas que han venido el día de hoy, los invitamos a que nos podamos sentar para presentarles obra por obra en qué se han invertido esos recursos. Pero esto tiene un trasfondo, y a mí me preocupa que a ellos se les diga que nos desembolsan los recursos de las regalías y no pasamos a los municipios. Aquí el problema de fondo es la crisis económica. Aquí el problema de fondo es el tema del pacto fiscal. Desde el año pasado nuestros recursos están mermando en un ingreso. Imagínense, el año pasado nos daban 80 millones por mes. Ahorita estamos recibiendo 10 millones por mes. O sea, no es la forma de decir esto, no es verdad. Le estamos dando su regalía, pero ¿cuántas regalías nos están dando? Eso está inviabilizando a las políticas públicas del desayuno y almuerzo escolar, las regalías en el tema de los proyectos con regalías, que son de competencia departamental. Pero con ascensión de Guarayos, ese no es el problema. Bien, nos mantendremos atentos entonces a esta invitación a ver si es aceptada por esta delegación que ha llegado de Guarayos para poder, de esta manera, evitar un bloqueo de carreteras que ha sido anunciado a partir de la medianoche. Muchísimas gracias por la invitación.